¿Qué tal compañeros coleccionistas? Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión, compañeros, les quiero hacer la invitación a que sean parte del sorteo de esta bonita pieza. Es el Knight Rider de la serie retro que acaba de salir. Esta pieza la estaré rifando una vez que alcancen la meta de los 4,000 suscriptores. ¿Escucharon bien? 4,000 suscriptores se va a rifar esta bonita pieza. Así que te invito a que te suscribas y seas parte de mi canal. No te vas a arrepentir. Subemos material diariamente por ahí. Un día a la semana no ponemos, pero la mayoría de los días tienen material para entretenerse. Así que te invito a que te suscribas al canal. Formes parte de esta aventura que llevamos y que vive el coleccionismo y suerte para todos. 4,000 suscriptores. Esta pieza se va a rifar. Suerte, compañeros. ¿Qué tal compañeros coleccionistas? Bienvenidos a otro video, compañeros. En esta ocasión venimos de pasadita. Después del trabajo, una cacería así rapidita. Y ya se la saben. ¿Qué rollo con el pollo viejo? Y miren, nada más. Al parecer en esta Target, por aquí pusieron lo que vienen siendo los Team Transport. Pusieron la serie de Rápido y Furioso. Y vean, cuatro piezasotas. De esta serie Rápido y Furioso. Miren, aquí está una. Este es el Dodge Charger RT. Está el Lycan. Miren, Lycan Hyper Sport. Y está el Mustang. Son tres piezas. Pienso que me las voy a llevar. A ver si acompletamos otra serie. Por lo pronto, pues tenemos estas tres piezas. Y miren, aquí también nos dejaron lo que viene haciendo el Team Transport del Ford 32. Como es una pieza nueva, también me la voy a llevar. Estas tres piezas. De hecho, ya van cuatro. Y pues vamos a ver qué más se encuentra. Un Breadbox. 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 La de He-Man. Están los de Carrocultura. Los de British. British Horsepower. Parece que ya los miramos, pero vean, están puros de los mismos. Bueno, ahí se encuentra el Minis Morrie. Y está este otro. Este otro Dodge Charger. Una muy bonita pieza. Y por aquí estoy mirando paquetes de cinco nuevos. Este no lo había mirado. Vean, viene un Mustang. Viene un Mustang como tipo un Funny Car. Viene la Jeep Jeepster. Este parece un Ford Focus. No dice cuáles son los carros que vienen, pero... Así es este paquete de cinco. Yo no lo había mirado. Y pues vamos a ver qué más... Vamos a ver qué más se encuentra por aquí. Por lo pronto, miren, encontramos estas tres piecitas. El Mustang, que no lo tengo, lo tenía, pero lo pasé a un camarada. Al compa Iván Sánchez. Se lo pasamos. Y pues vamos a ver qué más colgaron por aquí. Miren, ahí está ese Eclipse también. Este también no lo había mirado. Vean, de esta serie también lo estoy juntando. Este ya lo encontré también. Este ya lo encontré también. Que es el Corvette verde. Pues sí, lo bueno que nos encontramos... Unas cuantas piecitas. Vamos a ver qué es lo que se encuentra en estas de Matchbox. Tenemos este 72 Bronco. Se repite el 72 Bronco. Vamos a ver. Vean. Ahí le estamos ojeando. Aquí está el Eclipse. Que la verdad... No es una pieza de mi agrado. Al parecer aquí viene la que se parece... A la Ecto 1. Así que vamos a ver qué otras piezas se encuentran aquí. Este ya se repitió otra vez. Como siempre, como siempre, tumbando las piezas. Vamos a ver. Esta, la esta... Que parece la de la nieve. Es la Express Delivery. Mirenla. Y pues vamos a ver qué... Fueras repetiditas. Lo super fast. Nada. Esta serie ya es pasada. Vamos a movernos del lugar. A ver qué más hay. Qué más hay por acá. Pues en los premios fue el único que encontramos. Este... Las de Rápido y Furioso. Ahí se queda esa piecita. Encontramos ese paquete nuevo. Es el único paquete nuevo que... Que veo a simple vista. Este del Blur. Están buenos. Este está bueno. Este también pasa. Este también pasa. Y estos ya son fantasías. Como siempre, pues le tienen que meter uno que otro ahí de fantasía. Aquí está el de los Corvettes. Action. Vean. Está el de... El de Rápido y Furioso. También se encuentra por acá. Por ahí para los que no han tenido la dicha de mirarlo. Viene un Nissan Z. Viene el Evolution. Este viene siendo el... El Fortorino. Corgett. Y el Impala. Vamos a ver qué... Qué hay por aquí. Vean. Aquí estoy viendo también una piececita que... No te caigas viejón. Esta piececita pienso... Quiero pensar que es... Que apenas salió en esta caja. Vamos a ver qué caja es. Exactamente. Miren. Ya andamos en... La caja. La K. Y esta piececita... Es de las... De las flamas. Este no lo había mirado. Este viene en una... En negro creo. Versión pasada. Si no me equivoco por ahí. Pero pues vamos a ver. Por segurito. No fue ayer que pusieron estas piezas. Vean. Se encuentra el Acura NSX. Voy a empezar a venir a esta tienda... Los domingos. Tempranito. Porque por seguro fue ayer... Que colgaron esas piezas. Y si hubiera venido temprano. Yo pienso que le había dado con el clavo. Aquí tenemos este. Prosto Camaro. Aquí está esta Bronco. Se me hace una muy bonita pieza. Pero no me ha decidido a llevármela. Esta es a Bronco. Esta otro... Otro Honda Acura. Por ahí me está hablando el compa Iván Sánchez. Saludos compa Iván Sánchez. Ando en una cacería. Ahorita te contesto viejón. Así que un saludote compa Iván. Déjame terminar esta cacería. Y ya te la sábanas. Y pues vamos a ver qué más hay. Por acá se ve un pequeño... Pequeño botaderito. Así es de que vamos a meterle mano. A ver qué hay por aquí. Vean aquí está el Audi. Que también ya lo miramos. Pero no me he decidido a llevármelo. Obvio como les digo. Esto lo pusieron por seguro ayer domingo. Pero ayer domingo. Andábamos un poco medios malones. Así que no salimos a las cacerías. Y pues vean si ya esto ya está. Ya está revisadón. Solamente que alguien que no sepa. Que no supiera. Se le pasa alguna pieza. Pero bueno pues vamos de tomos. A terminar este video. Por lo menos 10 minutos. Les muestro las piezas que hay. Aquí está este Camaro del Den & Now. Vean acá está otra vez. Estos están muy chidos. A mí me gustan mucho los Mazocars. Como el tipo estos mustang. Los torinos. Los camaros. Vean aquí otra vez el de llamas. El de flamas. Pues les cuento que. Mi señora me mandó. Me dice traeme cebolla morada. Y este. Pues pasé a comprar cebollas moradas. Y vean con lo que me vine a topar. Vean aquí está el Lamborghini Urus. Ya en color blanco. Aquí está este también. En color blanco. Por acá veo un GT también. Miren nada más. Chuladota de pieza. El 2017 Ford GT. Aquí tenemos el de Minecraft. Aquí tenemos el de Minecraft. La cajita de Minecraft. Vean ahí parece como si se le pudiera meter un monito. Vamos a ver que más hay. Como les digo vean. Están acomodaditos. Eso quiere decir que ya. Ya les metieron manita. A todas estas piezas. Vean tan acomodaditos. Los de Batman. No creo que así vienen de la caja. Vean esta fue una pieza bastante buena. Y buscada por estos rumbos. Ahora ya se encuentra en todos lados. El Nissan R390 GT1. Parece que lo miré también del otro lado. Oh miren aquí está otro de flamas. Este es pasado. Este es del 2017. Miren. Un 69 Dodge Charger. Vean el este. El Bone Shaker también. El Bone Shaker 2020. Caja H. Muy nice. Bonita pieza. Que no hacen por acá. Ok. Pues eso es lo que se encuentra compañeros. En esta tienda Target. Así que. Por lo menos encontramos. Cuatro piecitas. Que nos vamos a llevar. Así que ya se las sabanás compañeros. Si les gustó el video. No olviden suscribirse a mi canal. Y por supuesto. Que compartan los videos. Y nos vemos. En otro video. En otra cacería. Y ya se la saben. Que rollo con el pollo viejo. Aquí está lo que me estoy llevando. Que tengan un excelente día. Y nos vemos. En un próximo video.